Será hasta después del mes de julio cuando quede inaugurada la nueva clínica de especialidades del Issste en la ciudad de Saltillo. Esto lo confirmó el delegado en Coahuila, Andrés Barba Barba. Dijo que por la veda electoral se atrasa la entrega, sin embargo aseguró que el equipo ya está en proceso y el personal se contratará en breve. Lo que puede pasar es que el hospital se inaugure después de la elección, pero no, 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 esto no se detiene. En México están comprando el equipo y en cuanto el equipo esté aquí lo vamos a instalar. Me han dicho, lo que pasa es que tu hospital lo terminará muy pronto. Algunos hospitales tardan 5, 10, 15 años en construirse. El funcionario también aceptó que existe un desabasto de medicamentos de hasta el 80%. Si hay insuficiencia, desabasto de medicamentos, claro que si lo comparamos con febrero del 2011, en donde traemos un 60% y ahorita traemos más del 80%, pues vamos mejorando. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó Enrique Hurtado.